Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy voy a cocinar un rico adobo con carne de puerco. Aquí ya tengo mi cacerola. Voy a ocupar 3 libras de costilla y un poco de costilla, entre costilla y espinazo de cerdo. Vamos a ocupar también 5 jitomates medianos. Ahorita los estoy asando. También vamos a necesitar 10 chiles guajillos secos y vamos a ocupar también 4 chiles puya, un dientito de ajo y 2 rodajitas de cebolla, una pizca de comino, una pizca de pimienta y sal al gusto. Aquí ya tengo mi cacerola. Voy a freír un poco la carne para que le dé más sabor a mi comida. Una litera... freída. para que le dé un poquito más de sabor. Con la... Nada más le agregué un poquito de aceite. No, no mucho. No es para siempre. Este está un poquito más rico. Así ya estoy asando mis... mis tomates. Yo como tengo la estufa de luz, estoy ocupada en una parrillita como esta. Este adobo lo pueden acompañar con... con arroz blanco, rojo o con frijolitos. Si les gusta un poco más el picante, en lugar de ponerle 10 guajillos de los... 10 guajillos les ponen más puya porque son los que más pican. O como les dicen aquí, chiles california, primero es que yo los conozco por guajillos. Y los chiles puya, que esos son los más regaditos, que son los que más pican. Yo por lo regular casi no uso el puya porque es un poco más picoso. Y a veces los niños no comen tanto que es muy picoso. Y pues tengo que hacerlo más o menos. Que no pique. Pero mi esposo aparte se come su... un chile. Porque a él sí le gusta el picante. Así es que seguimos haciendo nuestros quitomates. Como les digo, yo aquí tengo mi parrillita. Pasando mis chiles porque... en el sartén no me gusta cómo quedan. Esta parrillita la conseguí en el supermercado. Enlazamos nuestros quitomates. Lo tiramos. Y vamos a apostar los chiles. Y aquí le voy a apagar a la carne. Lo que está... en lo que hacen los chiles. Y aquí le voy a apagar a la carne. Y aquí le quité las semillas. Y vamos a apagar a nuestros... nuestros 10 guajillos. Y nuestros chiles puya. 10 guajillos y 4 chiles puya. Los movemos constantemente. Para que no se nos quemen. Gracias. Y aquí reservé un poquito del caldo de la carne en el cuerpo. Ahorita para agregarle aquí a la licuadora para moler el chile. Tiramos esto de aquí. Y seguimos asando nuestros chiles constantemente para que no se queme porque luego salen muy feos los chiles quemados. Apagamos y ya está. Agregamos los chiles, aquí a la licuadora. Un saludo a todas las personas que ven mi video, muchas gracias por su atención. Un saludo de su amiga Carmen Hernández de Cerrale, Nueva Carolina. Y vamos a agregar un chorrito del caldo de cerdo. Está más o menos así. Y vamos a agregar el ajo. Y una pizca de comino. Así está bien. Un poquito de pimienta en polvo. Miren en polvo, pónganle unas tres pimientas pequeñas. Y molemos. Y molemos. Vamos a agregar.... Vamos a agregar el ajo. Vamos a agregar el ajo de la garastería. Ya tienen los chiles. Entonces... Vamos a agregar este lugar. ¡Gracias! 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 Y vamos a colar Si gustan no lo pueden colar pero... Yo por regular siempre lo cuelo porque dicen que las semillas del chile son malas para, se pegan en los intestinos. Bueno, depende del gusto de cada quien, si le gusta colarlo o no, pegamos un poquito para enjuagar el vaso de la licuadora. Y aquí vamos a moler, a mover nuestra carnita, una salsita. Y van a ser para más personas, doblen la cantidad. Como les digo, son tres libras de carne de puerco, cinco jitomates, un diente de ajo, una pizca de comino, una pizca de pimienta, dos rubajitas de cebolla. Fueron diez chiles guajillos y cuatro chiles puya. Aquí fusionamos con medio sobrecito de sazón de pollo, pueden usarlo de su preferencia. Mezclamos bien. Abre un trocito de caldo. Mezclamos todo muy bien. Como ven, es una comida muy fácil y muy rica. Rápida también. Probamos de sal. Vamos a agregar un poquito de sal. La sal es al gusto de cada persona. Como les digo, también lo pueden acompañar con sus frijolitos. Salen bien ricos con sus frijoles. Salen bien ricos. Vamos a agregar un poco de sal. Vamos a agregar un poco de sal. Está rico. Quedó sabroso. Y aquí lo vamos a dejar asomar por otros que lleva por unos cinco minutos y le apagamos. Y mi receta quedó así. Espero les haya gustado. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Su amiga Carmen Hernández. Bye.